Música Porque creemos que los equipos mixtos se crean mejores ideas crean mejores rentabilidades es por eso que la compañía está trabajando y está construyendo y una manera de esto es conmemorar el Día de la Mujer entre hombres y mujeres construyendo un futuro más equitativo Música Este conversatorio tuvo por finalidad escucharnos, hombres y mujeres y diseñar futuro para esta compañía la idea es poder crecer poder acortar cualquier brecha de género que se pueda producir al interior de la organización y me siento súper contenta con todo lo que aquí se habló hay mucha apertura ganas de unirse a todos estos cambios que se están generando cambios culturales que se están generando y me doy cuenta que en verdad la compañía quiere hacerlo y también en comunión con los mismos trabajadores Algo se viene, algo va a pasar va a haber un cambio que podemos construir juntos mujeres, hombres hacia una diversidad con respecto al trabajo a lo que es laboral y principalmente minería Es súper enriquecedor escuchar a las niñas que comentaron esto nos va a hacer crecer a todos y va a marcar yo creo un hito de aquí para adelante y lo ideal también sería que se mantenga en el tiempo para que todos crezcamos y lleguemos a donde queremos llegar Música Música Música